En esta lección describiremos las generalidades del sistema adenilato ciclasa o vías de señalización dependientes de AMP cíclico. Este es un mecanismo de transducción o vías de señalización que convierte las señales extracelulares en una respuesta intracelular. En este sistema se tiene como elementos centrales tanto la activación de la enzima adenilato ciclasa como la producción del segundo mensajero AMP cíclico. Esto desencadena una serie de eventos que pueden regular una variedad de procesos celulares, por lo que para contextualizarnos mencionaremos como ejemplos cómo este sistema puede regular el proceso de glucogenólisis y asimismo la expresión de genes. Este video es una continuación de la lección sobre generalidades de los receptores acoplados a proteínas G. Como parte de los elementos que participan en este sistema tenemos al mensajero primario o ligando al receptor acoplado a proteína G, la cual es una proteína integral de membrana caracterizado por tener siete segmentos hélice alfa transmembranales. Asimismo observamos a la proteína G, la cual es una proteína heterotrimérica que se localiza periféricamente al lado interno de la membrana plasmática. En estado inactivo la subunidad alfa se encuentra unido a GDP o guanosín difosfato. Asimismo encontramos libres a moléculas de guanosín trifosfato o GTP que participarán durante la activación de la vida. En este sistema la proteína G es denominada como proteína G-S debido a la familia a la que pertenece la subunidad alfa, que son las subunidades G asociadas a la estimulación de la adenilatociclasa. Como tercer elemento tenemos a la adenilatociclasa o también conocida como adeniliciclasa, la cual es una proteína enzimática de membrana con una región catalítica en el dominio intracelular. Al ser activada esta enzima cataliza la síntesis de adenosin monofosfato cíclico o AMP cíclico a partir de tomar como sustrato moléculas de ATP. El AMP cíclico es un segundo mensajero que se produce en gran cantidad al interior de la célula, lo que como resultado permite amplificar la señal inicial del ligando o mensajero primario. Esta molécula o metabolito tiene la capacidad de activar subsecuentemente a la proteína sinasa A, que también es conocida como proteína dependiente de AMP cíclico. De tal manera que dada la relevancia de este segundo mensajero y la gran diversidad de procesos asociados, también se suele denominar este sistema como vías dependientes de AMP cíclico. Ahora bien, además de participar en la activación de proteínas sinasas, el AMP cíclico también puede tener otras funciones, como por ejemplo la activación directa de algunos canales iónicos. Continuando con la descripción de los elementos presentes en este sistema, en el citosol tenemos a la proteína sinasa A, o PKA, acrónimo dado por su nombre en inglés, cuya actividad, como lo dijimos, depende de la presencia de AMP cíclico. Cuando el sistema se encuentra inactivo, la PKA se encuentra formando un tetrámero, que consiste de dos subunidades reguladoras asociadas a dos subunidades catalíticas. Una vez activada, la PKA puede tener diferentes sustratos blancos de fosforilación, dependiendo del tipo y respuesta celular particular. Estos son los elementos centrales de este sistema, pero contextualizándolo para el proceso de glucogenólisis, la diana sustrato de la PKA es la fosforilasa sinasa o PHK, enzima que a su vez activará a la fosforilasa B o glucógeno fosforilasa inactiva, que propiamente es la enzima encargada de iniciar la degradación del glucógeno. Una acotación pertinente es que las proteínas de tipo sinasa, como la PKA y PHK, son proteínas especializadas en llevar a cabo reacciones de fosforilación o transferencia de grupos fosfato en residuos de aminoácidos presentes en otras proteínas. Esto lo hacen tomando como sustrato ATP y transfiriendo de este un grupo fosfato hacia residuos de serina y trionina presentes en su proteína diana. Las fosforilaciones son muy importantes pues funcionan como un regulador o switch que activa o reprime la función de estas proteínas diana. Por su parte, las enzimas de tipo fosforilasas, como la glucógeno fosforilasa, también llevan a cabo fosforilaciones, pero tomando fosfato inorgánico libre y transfiriéndolo hacia moléculas orgánicas tales como glucosas. Para ilustrar un ejemplo de hormona que regula este proceso, tomaremos a la adrenalina o epineprina. La adrenalina es un ejemplo de hormona que entre su diversidad de funciones se encuentra la estimulación del proceso de glucogenólisis mediante la activación del sistema adenilatociclasa, por lo que en el ejemplo que mostramos esta hormona correspondería al ligando primario, mientras que el nombre de su receptor GPCR específico se denomina como receptor beta-adrenérgico, presente en tejidos como el músculo esquelético y el hígado. En detalle, la unión de la adrenalina al receptor beta-adrenérgico desencadenará la activación de la vía de señalización. En primera instancia, esta interacción ligando receptor estimula un cambio conformacional del receptor que es transmitido hasta la proteína GS. Resultado de este cambio, se promoverá que la subunidad alfa libera el guanocintrifosfato para intercambiarlo por guanocintrifosfato. Subsecuentemente, las subunidades se separan movilizándose lateralmente a la parte interna de la membrana plasmática. La subunidad alfa alcanzará a la adenilatociclasa y su interacción activará la función catalítica de esta última. Dicha función implica, como lo dijimos, la conversión de ATP hacia AMP cíclico. El incremento en la concentración intracelular de AMP cíclico promueve la activación del APK al unirse a las subunidades reguladoras e induciendo su separación de las subunidades catalíticas. Ya liberadas las subunidades catalíticas, éstas fosforilan a sus proteínas cristianas, entre las cuales se encuentra la PHK. La PHK a su vez activa a la fosforilasa B al fosforilarla en dos residuos de serina, para promover que ésta pase una conformación activa denominándose ahora como fosforilasa A o glucógeno fosforilasa activa. Esta enzima como tal es la que empieza el proceso de glucogenólisis. El detalle de las reacciones de glucogenólisis lo describiremos en otra lección, pero en esencia la fosforilasa A empieza la degradación del glucógeno al tomarlo como sustrato y liberar moléculas de glucosa 1-fosfato. Por la acción de otras enzimas no mostradas aquí, ésta será convertida a glucosa 6-fosfato para ser utilizada como fuente energética inmediata, por ejemplo, en el músculo esquelético, o alternativamente en el hígado, ésta puede ser subsecuentemente convertida en simple glucosa para ser liberada en el torrente sanguíneo. Ahora bien, la glucogenólisis puede ser regulada por otras hormonas además de la adrenalina que implican procesos similares pero donde es importante analizar sus particularidades como por ejemplo cuáles son los receptores alternativos y su distribución tisular particular. Asimismo, las vías de señalización dependientes de MP cíclico pueden activar otros procesos y funciones celulares en distintos órganos y tejidos. Por ejemplo, en células como neuronas se puede utilizar este sistema para regular la expresión de genes. Aquí, la PKA una vez activa puede desplazarse al núcleo para fosforilar a reguladores transcripcionales, como los factores de transcripción CREP, que una vez activos pueden regular la expresión de sus genes blanco. Finalmente, como lo platicamos en el video de generalidades de GPCR, existen diferentes mecanismos que inducen la terminación de la respuesta mediada por los receptores acoplados a proteínas G y que incluyen la disminución en la concentración extracelular del mensajero primario, la hidrólisis de GTP a GDP gracias a la actividad GTP hacia intrínseca de la subunidad alfa, la coadyuvancia de las proteínas GAP para incrementar la velocidad de esta actividad hidrolítica. Asimismo, la eliminación o degradación de segundos mensajeros y la desfosforilación de proteínas intracelulares. Sin embargo, quiero enfocarme particularmente en el proceso de eliminación o degradación de los segundos mensajeros. En este caso, tenemos que por la acción de la enzima AMP cíclico fosfodisterasa, o también conocida como nucleótido cíclico fosfodisterasa, el AMP cíclico es hidrolizado hacia adenosina 5' monofosfato. Esta molécula como tal ya no es activa como segundo mensajero, lo que terminará o interrumpirá la continuación de la vía de señalización. En resumen, en esta lección describimos el sistema de eliminato ciclasa o vías de señalización dependientes de AMP cíclico, que involucran de manera central la participación de receptores acoplados a proteínas G de la proteína GS de la enzima adenirato ciclasa, la cual una vez activa cataliza la producción del segundo mensajero AMP cíclico, el cual es necesario para promover la actividad de la proteína sinasa A. Establecimos las diferencias entre las enzimas sinasas y fosforilasas que pueden participar durante estas vías, y para contextualizarlo establecimos como ejemplo cómo este sistema se utiliza para promover el proceso de glucogenólisis, pero también para inducir la expresión de genes específicos regulados por AMP cíclico. Finalmente, recapitulamos los mecanismos de terminación, haciendo énfasis en la hidrólisis del AMP cíclico hacia una molécula inactiva.